Bueno, hoy voy a hacer un vídeo porque... Bueno, estoy un poquito... no sé si enfadada o decepcionada. Pero prefiero expresarme un poquito... bueno, por vídeo, porque por escrito me va a ser un poquito difícil. Sabéis que me apasiona viajar. Me apasiona viajar y sobre todo me gusta ir a países que son completamente diferentes al mío. Hay gente que me pregunta cómo es posible que me guste ir a países pobres y siempre hago el foco en que no es un tema de pobreza o de riqueza, sino que es un tema de intentar buscar aquello que es más diferente a lo que yo estoy acostumbrada. A mí esto, lo he dicho en repetidas ocasiones, me ha ayudado porque me ha hecho crecer como persona. Me ha hecho ver que hay diferentes realidades y me ha ayudado a valorar todo lo que tenemos, a ser consciente un poquito de que la realidad que vivo soy una privilegiada. Es verdad que en diciembre del 2017 fui a Senegal. Y en Senegal, para mí, fue un punto de inflexión en mi vida, porque en aquel momento dije que no solo... no me puedo quedar tranquila visitando los países, volviendo y simplemente aprendiendo yo a crecer como persona, pero sin aportar mi granito de arena a aquellos pueblos o a aquellos colegios o a aquellas casas o a aquellos barrios que he visto que realmente necesitan un poquito de ayuda y a los que yo podría ayudar. Entonces, en aquel viaje, bueno, tuve un clic interno en el que dije que a partir de ahora, en cada viaje que yo hiciera en un país que estuviera en situación económica, social y político y cultural y todo inferior al nuestro, intentaría buscar un destino de ese país, un destino concreto, tomar el contacto de esa persona y cuando volviera a Barcelona, intentar poner mi granito de arena. Y así lo hice. Me llevé el teléfono de una monja de un colegio del centro de Senegal y me llevé ese contacto, que es la monja de un colegio, que es la directora de un colegio. Entonces, volví y me empecé a mover, me empecé a mover. Me he puesto en contacto con diferentes cadenas de supermercados multinacionales que están afincadas aquí en España. Ninguna me ha abierto la puerta, ni ninguna. O sea, evidentemente que tengo que respetarlo, evidentemente. Pero, bueno, a partir de ahí paso página, con la excepción enorme, porque todo el mundo se llena la boca de Actos Solidarios, paso página y gracias a mi hermana consigo que Busquets, Busquets Gruar, una empresa de fabricación de material escolar de Sabadell, me diera 20 cajas, un palet entero de material escolar. Aquí me fue absolutamente genial, porque pensé, es fantástico, porque no es comida, no me caducará, y lo podré mandar al colegio que yo quería ayudar de Senegal. Aquí empieza la odisea. Consigo el material en septiembre, perdón, septiembre del 2018. Estamos a abril del 2019 y no he conseguido que nadie me ayude. Nadie. Es decir, yo soy consciente de que mandar 20 cajas a un colegio de Senegal no es ayudar. Yo lo sé. Yo sé que ayudar sería ayudar al país para que ellos pudieran generar su propio material escolar, sus propias libretas, sus propios lápices. Lo sé, soy consciente. Pero ya que puedo aportar, lo que puedo aportar es esto. Y ya que puedo aportar esto, me decepciona ver cómo he contactado con ONGs. He contactado con, no os voy a dar nombre de empresas, pero he contactado con empresas que están constantemente en Twitter, en las redes sociales, en la prensa escrita, en los medios de comunicación, de televisión, de radio, llenándose la boca de que hacen actos solidarios. La mayor parte de ellos solo ayudan económicamente a fundaciones o a empresas. No ayudan a particulares. Es decir, mi caso es un caso insólito. Un particular que quiere ayudar a él no tiene absolutamente ningún tipo de ayuda. Entonces me encuentro con un material que una empresa con muy buena intención me ha facilitado y que ahora mismo llevo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ocho meses para buscar un sponsor para poder mandar el material allí. Me he puesto en contacto incluso con empresas de transporte. Porque evidentemente yo no quiero lucrarme en nada. Simplemente quiero que alguien me ayude a costear el precio, me ayude a pagar el precio que tienen transportar estas 20 cajas para Senegal. Entonces el importe son 600 euros, que es un container, es un container pequeñito. Bueno, de hecho formará parte de un container. Son 600 euros. Y desde aquí, si alguien conoce, por favor, alguna empresa, algún llamamiento, si alguien conoce alguna empresa que se dedique al transporte, se dedique a los datos solidarios de este tipo, yo no he conseguido encontrar a nadie que ayude a un particular para mandar un material a un colegio de Senegal. Si alguien conoce alguna empresa que me pueda ayudar, estaré infinitamente agradecida. Y si alguien no conoce ninguna empresa que lo haga, pero conoce alguna empresa que por lo que sea quiere hacer una aportación para ayudarme, también estaré encantadísima. Gracias y perdonad la pataleta, pero tengo mi derecho.